Secuestran a periodista en Obregón Incendian carro al líder del PRI en Hermosillo Maloro acusa al PAN por agresiones Se reúne López Caballero con arzobispo A reventar Palenque con la arrolladora Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Yo soy Marlene Celene Reyes Y le doy la bienvenida al informativo de Canal Sonora En esta ocasión desde iShop Mix Up, aquí en Galerías Mall Y para comenzar con las noticias, desafortunadamente continúan las agresiones contra periodistas en nuestro estado El día de ayer en la ciudad de Obregón, el reportero Marcos Ávila del diario El Regional de Sonora Fue levantado por un grupo de sujetos encapuchados y armados La tarde de ayer en Ciudad de Obregón, el reportero Marcos Ávila del diario El Regional de Sonora Con alrededor de 15 años en la fuente policiaca Fue levantado por un grupo de sujetos encapuchados y armados Los hechos ocurrieron cuando Ávila García se encontraba en el lavado de carros Kiwis Ubicado en las calles Jalisco y Belén de la colonia Municipio Libre El cual se localiza a unos 400 metros al norte de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal El vocero de la Fiscalía explicó que el reportero fue interceptado por tres sujetos Mientras este esperaba que le entregaran el auto de la empresa Unatos Blanco 2011 Lamentablemente nos informan de último momento que encontraron sin vida El cuerpo del compañero reportero Marco Antonio Ávila En el libramiento San José Puente Douglas Los detalles en el próximo informativo Y para continuar con la información A pesar de la denuncia que el dirigente del Partido Revolucional Institucional en Hermosillo David Palafox interpuso ante la Policía Estatal Investigadora por Amenazas y Agresiones El día de ayer sujetos desconocidos quemaron totalmente su automóvil La tarde de ayer el automóvil del dirigente del PRI en Hermosillo David Palafox Zelaya Quedó quemado y totalmente inservible Palafox Zelaya calificó como un acto de cobardía la quema de su automóvil Mientras se encontraba en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia Los hechos ocurrieron entre las 18 y las 19 horas Sobre la calle Plutarco Elías Calles entre Pino Suárez y Cerdán Adyacente a las oficinas del candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo El líder del PRI en Hermosillo dijo que durante su dirigencia de partido Ha hecho diversas críticas a personajes de la administración estatal y municipal Ante lo cual hace un llamado a las autoridades responsables En llevar a fondo las investigaciones Respecto a dichos ataques que han venido ocurriendo Contra miembros del Partido Revolucional Institucional Manuel Ignacio Maloro Acosta Exigió a las autoridades correspondientes el esclarecimiento total del caso En cuanto a los diversos actos de violencia y agresiones Que se han generado en contra del PRIismo en Hermosillo Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez El candidato del PRI a la alcaldía responsabilizó al Partido Acción Nacional La verdad es que ya son muchas coincidencias De veras que están enradeciendo mucho el clima electoral La gente no quiere, no quiere que esto sea violento La verdad es que las familias necesitamos seguir trabajando incansablemente con las familias Yo la verdad es que si es un mensaje que lo digan de frente Que lo digan de frente porque no nos van a intimidar Y es el tamaño del miedo de perder los privilegios De perder esas ganancias De seguirse enriqueciendo ilícitamente Es el tamaño del miedo De que realmente ven que estamos avanzando Avanzando con la verdad Con la honestidad Y de frente a la gente Expresó que ya son muchos los incidentes que se han presentado Por lo cual comentó Ya no se permitirán las políticas de intimidación y de violencia Hace unos días golpearon a un periodista Hace unos días amenazaron de muerte a un candidato a regidor Raúl Luna Hace unos días golpearon a uno de los jóvenes brigadistas Néstor Ortega Hace unos días Ya son muchas Ya son muchas Y yo les quiero decir Que si hay un mensaje que me lo digan de frente Que lo platiquemos de frente como hombres Que no manden mensajes cobardes en el anonimato El candidato priista responsabilizó de todo lo que les pase Al Partido de Acción Nacional Y su candidato panista El candidato del PRI al Senado de la República Ernesto Gándara Camus Sostuvo un encuentro con más de 500 mujeres de Ciudad Obregón Gándara Camus destacó el gran liderazgo De las mujeres de este municipio Mismo que aseguró llevar al PRI a recuperar la dignidad El valor y el respeto de Cajeme El evento se llevó a cabo en el centro magno de la ciudad Gándara Camus estuvo acompañado Del candidato a diputado federal Faustino Félix Los aspirantes a diputados locales Abel Murrieta Eduardo Castro Luque Y Abraham Montijo En más información El día de ayer Alejandro López Caballero Visitó al arzobispo José Ulises Macías El candidato del PAN A la presidencia municipal Alejandro López Caballero Se reunió el día de ayer Con el arzobispo de Hermosillo José Ulises Macías Salcedo El candidato panista Realizó una pausa En sus actividades de campaña electoral Para escuchar el mensaje E intercambiar opiniones Con el arzobispo López Caballero tuvo la oportunidad De compartir los aspectos más importantes Del proyecto Que encabeza En busca de la presidencia municipal De Hermosillo Y dejó en claro Que lo más importante De su gobierno Será el ciudadano Informó para Canal Sonora Bianca Morales Arrolladora presentación Vivieron los Hermosillenses La noche de ayer En el palenque del Expogan Con la presentación De una banda Con más de 40 años De trayectoria E innumerables éxitos Que avalan su carrera Con boletos agotados Y un palenque a reventar Minutos después De la medianoche Del día de ayer Los Hermosillenses Disfrutaron de la presentación De la arrolladora Banda El Limón De René Camacho En el palenque Del Expogan 2012 Con estruendosos gritos Y aplausos La noche inició Con el éxito La Llamada de Mi Ex Que al instante Fue coreada por los asistentes Para proseguir con canciones Como Cabecita Dura La Suata Y Que Me Vas a Dar Los integrantes de la banda Confirmaron su manejo Del escenario Al convivir con las fans Tomarse fotos Y bailar con otras Cumpliendo las expectativas Del público hermosillense La arrolladora banda El Limón Se retiró después De más de dos horas De música Baile Y sabor norteño Esta es la información Hasta el momento Agradecemos su compañía Y lo invitamos A que visite iShop Mix Up Donde podrá encontrar Todos los productos De Apple Aquí en Galerías Mall